bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de revisión de productos para oculus quest 2 así que quiero que me acompañen porque hoy estoy desempacando algo que me ha enviado la empresa bestorks desde china y que pues van a encontrar el enlace oficial de compra en la descripción de este vídeo ya que se trata de unos extracts con audífonos con sonido 3d diseñado exclusivamente para la oculus quest 2 así que bueno primero vemos la presentación que no viene en una caja con presentación como el otro extract el bobo pero por lo menos es bastante práctico como viene así que vamos a sacar esto yo creo que vamos a retirar primero el manual porque también quiero ver qué tal es la calidad al tacto la del plástico y todo lo que es la arquitectura de este extract aquí tenemos una guía paso a paso lo que viene siendo el manual instructivo que nos muestra con ilustraciones bastante buenas como vamos a hacer en cada paso para la montura de este extract en nuestro visor oculus quest 2 pero vamos a retirar lo que realmente nos interesa que es el extract y pues les debo decir ok aquí salió una bolsita esto creo que son los soportes para el cable pero les iba a comentar que al primer tacto el material se siente normal se siente bien se siente bueno pero le falta calidad ok es como un poco endeble pero eso lo vamos a ver más adelante efectivamente estos son los soportes para lo que es el cable del audífono ok pero vamos a ver un poco lo que es el extract que ya viene con los audífonos montados y creo que no se pueden retirar entonces vamos a desplegar acá el color como pueden ver es blanco pero como les digo es algo endeble se siente muy muy frágil no bueno no tan excesivo pero si los audífonos al menos se ven de calidad entonces para la montura es sumamente fácil porque vamos a deslizar en ambos extremos izquierda y derecho y ya una vez que lo tengamos montado nos va a quedar así eso sí tienen que estar pendiente del cable por donde lo van a ajustar porque tiene que quedar al frente y tiene bastante presión así que si se siente seguro pero extraño de verdad que tenga una que no tenga una correa que ajuste del visor a la parte trasera del extract esto por mayor seguridad de todas maneras yo les voy a mostrar como como fue el montaje final las espumas la del frente como la de la nuca son bastante gruesas bastante acolchadas como pueden ver acá así que esto es bastante positivo entonces como pueden ver acá ya lo tengo totalmente montado esto se desliza bastante fácil porque esto lo vamos a usar en la nuca totalmente hacia abajo ok en la parte baja de nuestra cabeza y el mecanismo hace menos ruido que el bobo br pero se siente como que de menor calidad se siente un poco extraño yo no sé si ustedes lo pueden apreciar y bueno esto no hay que olvidar montar lo porque estos son las piezas para el cable de los audífonos entonces ya al final yo monté estos dos soportes y quedó bastante práctico bien amigos esto de verdad que es bastante confuso pero de hecho queda así no sé si es para como para llevarlo acá así se siente muy seguro pero lo que no me cuadra miren acá se pueden bajar los audífonos ok y esto quedaría al frente quedaría al frente ahí se ve bien de hecho aquí especifica miren left right pero lo que yo veo que no está bien y no sé si es un fallo de la muestra que mandaron esto miren esto acá es increíble aquí abrimos ok ahí abrimos verdad pero no abre más miren le doy y no abre más y a mí no me cabe esto queda muy apretado miren queda prácticamente justo pongo aquí hacia abajo pero me da muchísimo miedo que esto se vaya a salir porque tampoco tiene como una correa para ajustar acá y sostener el visor pero ahí me queda apretado me queda apretado no sé si lo pueden apreciar y es que no abre más entonces no entiendo para qué cierra tanto o sea yo creo que el mecanismo este vino malo si yo me atrevo a decir que porque miren fíjense esto uno lo echa hacia abajo que hacia arriba me daría miedo entonces ahí creo que me agarraría más y aquí quedan los audífonos no sé si lo vean acá vamos a acercarme un poco más a que lo vean acá como queda atrás ok miren acá pero no entiendo por qué miren no abre más entonces si lo cierro si cierra bastante pero no sé para qué cabeza sería esto queda muy pequeño y pues acá están conectados los audífonos pero lo que veo también algo malo bueno malo para mí es que como no lo puedo ajustar bien a mi cabeza los audífonos no son desmontables o sea que vienen pegados acá ok con unos tornillos pero no encuentro manera de ajustarlos al bobo a mí me gustaría ajustarlos al bobo pero de verdad que no sabría cómo hacerlo esto queda así y pues la verdad voy a contactar a la desarrolladora a ver si es un fallo o es que normalmente son así pero de verdad que no resulta y aparte que el material bueno debe ser que estoy acostumbrado al bobo VR pero el material se siente muy chinoso se siente muy endeble la verdad que bueno me hubiera gustado que los audífonos fueran independientes y se pudieran acoplar a cualquier extract como ya he visto otros que venden que son así pero son sueltos pero este viene con el extract y para mí fue una sorpresa lo recibí hoy de hecho miren acá le puse una piecita acá para que sostuviera el cable porque trae dos y la otra aquí arriba pero de verdad que wow o sea tremendo fallo que ni siquiera pueda abrir más así que bueno amigos por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal recuerden apoyar con un buen like y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y